Hola y bienvenidos un día más a mi canal. Yo soy Noid y hoy traigo esta caja de colección a Lola, que ha salido hace escasos días. Hay dos versiones, la de Solgaleo y luego está la de Lunala, creo que era. Y al final yo me cogí el Solgaleo porque me cogí el juego de Pokémon Sol, pues para que vaya juego. Trae tres sobres de evoluciones, una carta gigante y los iniciales de esta nueva edición con un brillo especial. Hay aparte el pin con los tres iniciales, que está muy gracioso. Por aquí un poquito de publicidad y tal, así que es enorme. Vamos a abrirlo. Y empezamos con esta pedazo de carta de Solgaleo GX, un nuevo tipo de carta que saldrá en la próxima colección de Pokémon. Que la verdad es que tiene un brillo chulísimo, de verdad. No sé exactamente cómo funcionan estas cartas, pero llegamos con los iniciales. Tenemos aquí a Poblio, Litten, que es el que me cogí, y Rowler, que tiene un brillo chulísimo. Y aquí tengo el código que he regalado en esta caja. Lo voy a dar en este vídeo, pero no os diré cuándo, así que estad atentos, porque en cualquier momento los enseñaré. Puede que sea entre un unboxing de cada sobre, entre sobre y sobre, o al final del vídeo, o ahora mismo, pero estad atentos. Aquí tenemos el pin de estos tres, a ver qué enfoca. Está chulísimo. Por detrás tiene dos pivotes de estos para ponerlo. Están muy graciosos. Y ahora vamos con lo interesante de los sobres. A ver qué es lo que trae. Empezamos por el de Raichu. Con estos sobres, ¡oh! Que no me he acordado que eran más duros. Aquí tenéis el código. A ver si tocan cosas mejores, porque los últimos sobres de evoluciones no toco gran cosa. Tenemos por Ghastly. Un Magikarp. Electabust. Uu, esta creo que no lo tenía. Un Volpix. Un Rattata. Vínculo espiritual de Charizard. Kakuna. Cura Total. Un Shield. Y la rara es... Un Nidoking. Un Nidoking en Holo. Mola, mola. Me gusta el brillo. Y ahora... Venga. El Venus. Aquí está el código. Un, dos, tres... En serio. A ver si toca algo bueno ya, porque el último boss no tocó nada. Empezamos por la energía de ojo. Poliwag. Nidran Macho. Onix. Un Growly. Machoke. Una poción. Una poción. Mantenimiento. Un Chansey. Uu, qué chulo. Y la rara... Oh, por fin, por fin. Por fin ha tocado algo bueno. No me lo creo. Lleva siendo hora. No está mal, no está mal. No tenía ninguno de estos. Bien, bien. De momento la caja está gustando. A ver si el último... Un Charizard o algo así... Graciosete. Aquí está el código. Vamos para allá. Empezamos. Pikachu. Doduo. Caterpie. Drowsy. Diglett. Haunter. Aquí tenéis el código de la caja. Se me había volvido por completo. Recuperación de energía. Kakuna. Un Poliwrath. Qué chulo, no lo tenía. Y como rara... Un Mewtwo. Bueno, bueno, bueno. No está mal. Han salido bastantes cosas rarillas. Tenemos el Poliwrath. El Pidgeot X. El Chansey Reverse. El Nidoking Holo, que está por aquí también. No está mal, no está mal. Así que espero que os haya gustado. Que hayáis cogido bien el código. Si este vídeo llega a 15 likes, me compraré la caja de Luna y os regalaré también el código. Para ello, si tenéis que darle al like y compartir el vídeo en vuestras redes sociales para que todo el mundo dé a like. Y si tenéis suerte podéis llevar este código de Luna gratis. Así que espero que os haya gustado y nos vemos en el siguiente vídeo. ¡Hasta luego! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!